Parecido a eso pasó con estas dos piezas que de repente nos escribieron el año pasado a Instagram los organizadores de la Semana de la Joyería de Milán para invitarnos a participar en la Semana de la Joyería con dos piezas que les habían gustado. Fue La Mujer Dormida, que es una serie también que tiene el popo, y Los Alebrijes. Después tuvimos una pieza que era un anillo de compromiso sin piedra, que ahorita estoy en la versión 2.0, pronto va a salir. Y me dijeron así como que este increíble, eran 20.000 likes, que era de lo que más había tenido en un blog de diseño internacional, y nos contactó Vogue de Inglaterra. Eso fue lo del primer acercamiento internacional. Oigan, ¿quieren salir a nuestra revista? Es como, ¿netas? En México no hemos salido nada. Y la primera revista que salimos fue Vogue UK. Y es una florezaza, ¿no? Pero estuvo padre porque en Vogue de aquí nunca hemos salido. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a un destacado talento mexicano, Luis Omar Guerrero, el brillante diseñador detrás de la reconocida marca Arte Joyas. En 2023, Luis Omar ha sido invitado a la prestigiosa Semana de la Joyería de Milán, un evento de renombre mundial. Además, su increíble trabajo ha sido destacado en numerosas revistas y espacios de diseño. Acompáñenos para conocer más sobre su inspiradora trayectoria y las fascinantes piezas que crea y cómo fusiona la rica herencia cultural de México con un diseño contemporáneo único. Vamos a conocerlo. Hola amigos, pues estamos súper felices. Estamos aquí con Luis Omar. Muchísimas gracias. Él es diseñador de joyas y nos tiene súper felices aquí, que nos invitó a su tienda Arte Joyas. Hola, muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias a ustedes por venir, por aceptar la invitación. Y pues estaría padre, les voy a platicar más o menos de qué hago. Es una especie de tienda lo que tenemos aquí, pero a lo largo de la entrevista verán en qué se convirtió un espacio comercial, laboratorio y pues un poco showroom, pero todavía no definimos muy bien qué es. Sí, fantástico. A ver, síguenos platicando. La verdad es que todo aquí es fenomenal y pienso que tiene una historia que nos encantaría saber. Es una historia que se remonta a más de 15 años, cumplimos. Empezamos hace 15 años con un pequeño despacho de diseño enfocado en la industria joyera. Cuando nos graduamos no había muchas oportunidades laborales, honestamente hace 15 años. Entonces, empezaba la impresión 3D y bueno, a mí me gustaba diseñar en 3D. Tenía azares del destino, la vida te pone en donde tienes que estar, cuando tienes que estar. Es la conclusión de esta entrevista. Iba empezando. Eso, sí. Pero bueno, la cosa es que sin querer llegué al mundo de la joyería. O sea, yo yo con la formación de diseñador industrial y de producto, y hacía esculturitas en 3D. Y ya luego me dijo, no, amigo, no son esculturas, se llaman joyas. Y dije, ay, güey, está increíble. Y se venden, guau, maravilloso. O sea, ya encontré un modus vivendi, ¿no? Bueno, hace 15 años, pues no sabía ni qué era un diseñador industrial. Diseños industriales es el típico chiste, ¿no? Este, y bueno, poco a poco, pues se ha permeado el diseño industrial en muchos oficios. La joyería en México, pues tiene una tradición increíble, ¿no? De Taxco, este, William Spratting, todo está onda, ¿no? Pero siempre fue un oficio. O sea, para bien y para mal nunca se profesionalizó. Cuando empiezan a llegar o empezamos a llegar los diseñadores industriales a decirle, oye, no tienes que echar a perder tres esculturas a mano, o sea, no te tardes tres meses. Te hago un render y vemos cuál sí jala y cuál no jala. Pues fue una revolución ahí lo que pasó. Yo, en ese momento, junto con un socio, vimos que era una gran oportunidad de dedicarnos a lo que nos gustaba hacer y que había un mercado para vivir de eso. Pues nos aventamos a importar la tercera impresora de joyería en México. O sea, nadie tenía. Entonces, gracias a ella, un préstamo familiar y, pues la neta, la confianza que tuvieron nuestras familias, ¿no? En ese entonces con nosotros, pues empezamos con este despacho. Empezamos vendiéndole a algunas otras marcas. O sea, si oye, pues tú tienes la fábrica, te vendo diez anillos de compromiso. Y tú los metes y ahí está el molde y pum, vale. Y la neta, pues sí, sí sirvió bastante. Pero paralelo a eso empezamos a hacer nuestras propias creaciones, que era... Pues realmente por eso acabamos siendo arte joyas, ¿no? Era una especie de arte, o sea, porque era una necesidad creativa de expresarnos. Bien que mal el diseño ya estaba cubierto con el estudio. Es como, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, estaba muy padre. Para mí esta es una pieza que sintetiza mucho de lo que hacemos y hacíamos. Porque hace 13 años se diseñó esta pieza. Y es cuando empezó la impresión 3D. Sí siento que hay una intención después. Hacer esto a mano sería casi imposible. Pues cuando la gente, a lo mejor unos 100 años, vean esto, van a decir... Ah, ok, aquí como que algo pasó en las joyerías tradicionales, ¿no? Le guardo mucho cariño por esta cosa técnica. Y porque representa mucho quién somos, quién soy, no sé, en las ciudades. Estar en el distribuidor vial de San Antonio atorado dos horas. La neta, volteas abajo y empiezas a ver puros pixeles. Y luego ves Santa Fe y son pixeles. No es ninguna construcción en específico. Es un desahogo en el tráfico. Y pues habla mucho de nuestra ciudad. Que me gusta mucho porque es inspiradora. Este, pues tenemos muchas piezas. Bueno, ya podrán ver un poquito de estas. De repente hacemos piezas que van, tienden un poquito más hacia lo artístico. Como esta estructura, hacemos piezas únicas. Para experimentar. Gran parte de lo que van a ver en Artejoyas es experimentación. Aquí es qué tan grueso podemos irnos. Realmente se puede montar una piedra así. Y tal vez este es un, como un carro concepto, ¿no? A lo mejor es la primera pieza y de ahí a lo mejor luego se nos ocurre una colección. Pero es esta experimentación que te lleva hacia nuevos caminos, ¿no? A descubrir nuevas cosas. Y sobre todo, toda esta historia que tiene tu marca. Es tu historia y a la vez de la joyería en México. Síguenos contando cómo esta insignia de México podría, pues, darse a conocer al mundo. Ah, esa es una parte bien interesante. Se dice en la entrevista, pero está cañón por lo mismo que les contaba. No había ni conocimiento ni difusión. Y más bien había un poquito de celo profesional. O sea, las redes no, pues, no era como ahora, ¿no? Como que era muy distinto. O sea, Twitter de hace 15 años podías platicar y no se te echaba toda la legión de bots ahí diciendo que no es cierto, ya sabes. No era un lugar tan agresivo. El punto es que, este, nos costó mucho trabajo al principio en México. Entonces, ¿quieres salir en X revista o sea, ponerle? Bueno, no le vamos a poner X, le vamos a poner V revista. Entonces, tienes que mandar un regalo a la editora. Es como, no, o sea, yo no quiero cooperar. No está bien hacer eso. Y menos cuando te das cuenta que las direcciones de correo electrónico de los editores vienen en la parte de atrás de la revista. O sea, ¿por qué seguir con esas cosas, haciendo malas cosas, no? En ese entonces éramos más jóvenes idealistas. Tenía 23, 24 años. Y dije, a la chingada, ¿por qué no? Subimos algunas piezas a DesignSpotter, que en ese entonces era como otra, una mega plataforma de diseño. Les encantó, de hecho, la ciudad. Y fue así como, eso está increíble. Después tuvimos una pieza que era un anillo de compromiso sin piedra. Que ahorita estoy en la versión 2.0, pronto va a salir. Y me dijeron así como, que está increíble. Así eran 20 mil likes, que era de lo que más había tenido en un blog de diseño internacional. Y nos contactó Vogue de Inglaterra. Eso fue lo del primer acercamiento internacional. Oigan, ¿quieren salir a nuestra revista? Es como, ¿dónde estás en México? No hemos salido nada. Y la primera revista que salimos fue Vogue UK. Y es una florezaza, ¿no? Pero estuvo padre, porque en Vogue de aquí nunca hemos salido. Pero allá ya salimos. Y bueno, parecido a eso pasó con estas dos piezas, que de repente nos escribieron el año pasado a Instagram. Los organizadores de la Semana de la Joyería de Milán. Para invitarnos a participar en la Semana de la Joyería con dos piezas que les habían gustado. Fue La Mujer Dormida. Que es una serie también que tiene el popo. Y Los Alebrijes. Pues tiene una destreza técnica bien interesante. Porque aquí súper buena onda los... Bueno, yo sabía que alguien me había hecho el levantamiento, ¿no? Y gracias a Google Maps o a tomas satelitales, no tengo idea. Pero ya había levantamientos de La Mujer Dormida. Y pues es padrísimo venir en las mañanas y ves los volcanes en la Ciudad de México. O sea, eso es solo para dar un contexto de por qué La Mujer Dormida. Cuando lo ves en la mañana dices, fucking hellos. O sea, ya vi a los aztecas porque aunque era un lago y todo se está hundiendo y demás. O sea, se ve bien bonita la ciudad. Así les escribí a los del Inegido. Oye, la neta, me gustaría saber si tienen el levantamiento de La Mujer Dormida para hacer algo. Y súper buena onda si me dijeron, ah, claro, ¿en qué formato lo quieres? Y wow, increíble. Y me mandaron el levantamiento de El Popo y La Mujer Dormida. Yo se lo arreglé con programas y demás. Y finalmente lo quise hacer una joya. Pero es una joya bien interesante porque puedes portar un cacho de tu ciudad o lo que quieras en la mano. Pero eso en Italia sí les voló la cabeza. Es así como, oye, ¿puedes hacer el Vesubio? Y sí, 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 puedo hacer el Vesubio. ¿Puedes hacer el Mont Blanc por Irm Blanc? Sí se puede. O sea, que en unos años cuando van al Mont Blanc, impresión 3D del mote suizo, ¿se acuerdan de dónde vino? Y pues está súper chido, ¿no? Que finalmente nos editaron en el libro de lo mejor del año. Y los expositores ahí de joyería. O sea, no sé, le damos aquí está México. Pero de repente es esta parcita nuestra. Luego Japón. Guau, es fantástico todo esto que nos platicas. Y justo poner en alto el nombre de México y con tus diseños. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y aquí todas estas piezas se me hacen también increíbles. Tienes anillos, tienes aretes. Esta me fascina. Platícanos un poco. Ah, esto está padre porque, o sea, no todo tiene que ser como súper mexicano y tener el nopal casi casi, ¿no? O sea, así somos competitivos, ¿no? No hay que irnos solo por esa salida fácil. Esta pieza fue para un 14 de febrero que siempre son piezas de corazones y amor y tal. Pero qué tal si hacemos una pieza del anti-amor. O pues no todo es bonito, amigos. Y esta pieza se llama Trust No One. O sea, de que no confíes en nadie. Y son estas barritas que están protegiendo tu corazón. Es padre porque sí es bonito el corazón, pero también hay que proteger el corazoncito a veces. Es lo que te contaba, ¿no? Las piezas deben tener un poquito un mensaje más allá de solo hacer una pieza bonita. Claro, claro. Y algo que te conecte porque es algo, es una escultura pequeña, como bien decías, pero que la llevas portable y llevas a cualquier lugar. Es un recordatorio y sobre todo si tiene toda esta fuerza, pues creo que te conecta más, ¿no? Claro, en realidad no hay necesidad de vestir una joya. O sea, a mí es lo que se me hace muy bonito. O sea, es una elección. Y si vas a elegir ponerte algo, tiene que hablar de un poquito quién eres, ¿no? O sea, al final es comunicación visual. Pues si no sabes qué decir, mejor te quedas callado, no te pones joyería. Pero si hay algo que te gustaría comunicar, pues te buscas una joya que te represente, ¿no? En ese sentido es chistoso porque esta brújula también fue una brújula que pues empezó a usar mucho, ¿no? De qué es una brújula y tal. O sea, es que una brújula, ¿no? Yo ya no conecto. O sea, del GPS, el teléfono. Tal vez en 1492 una brújula era lo máximo, pero ahorita ya no. Decíamos, esta brújula, en donde no hay norte, el norte es tu corazón. O sea, el norte es un corazoncito y se mueve la agujita que pues está muy chistoso. Pero este, pues es la idea, ¿no? O sea, realmente si quieres saber ubicarte, pues agarra el GPS o el Google Maps. Pero el corazón siempre te va a guiar hacia donde tienes que ir. O sea, es la idea de replantearnos la idea de una brújula. Es recordatorio. Me fascinó. Y síguenos contando. Cada vez en la pieza tiene una historia súper potente y nos vas a hacer llorar aquí. No, el año pasado... Bueno, esta historia también es seguirlo manteniendo interesante. O sea, porque al final las joyitas son formas, pero el proceso de cómo llegas a esas formas, hay una parte en donde te puedes divertir mucho. El año pasado nos invitamos, nunca, no me acuerdo cómo fue la invitación, con una gran diseñadora de moda que yo admiro mucho, que es Jimena Corcuera, para, basados en su colección de simbiosis, nos platicó del Amazonas y el viaje, las relaciones simbióticas de los seres vivos, desarrollar una serie de joyas inspirados, ¿no? En esta colección. Y dije, ah, está increíble, vamos a hacerlo. Y fue muy padre aprender el proceso de diseño de una diseñadora de modas, que es distinto al de un diseñador industrial o de un joyero. Entonces, es muy enriquecedor. En este sentido fue hacer hormiguitas de fuego, hormigas rojas, que ya cuando dicen que es de las especies que tiene el veneno más letal, así en el reino animal, dices, wow, no tenía idea que en una hormiguita cabía tanta maldad. Nos metimos este diseño paramétrico de los hongos que crecen de una manera increíble, ¿no? O sea, ya cuando ves cómo crees un hongo, dices, wow, ok. Pero sí, esta fue una colaboración en conjunto con Jimena y con esta colección de simbiosis, que luego echenle un lente. Está muy padre. Así todas las piezas están con una historia súper particular. Y esta, desde hace rato que la veo y digo, wow, está fenomenal. Es una colmena, platícanos. Ah, esto es interesante. Bueno, las abejas son lo máximo, ¿no? Desde B-Movie yo creo que ahí ya estaba jalando algo en la cabeza. Pero cuando cambió el sistema de impresión 3D, actualmente la batería 3D se imprime generalmente con resinas. O sea, es ahorita el promedio. Hay algunas que imprimen metal, en general ahorita andan en las resinas. Normalmente tienes que poner soportes, porque es como un método de construcción, ¿no? Tienes que hacer columnas para que no se te caiga tu techo. Se veían muy sucios los diseños cuando ponía las columnas. Entonces llegando, experimentando un poquito, investigando cómo podía ser una estructura que se autosoportara, pues vi que las abejas ya lo habían solucionado hace muchos años. Dijo, estaría muy loco si con esta nueva manera de imprimir, hago una textura de panal, tal vez no tengo que meter así columnas. Y pues sí, vi que sí funcionaba. Y dije, guau, malditas abejas. O sea, de verdad lo saben todo. Y está muy cañón. O sea, es un sistema constructivo como las abejas, y realmente tú las admiramos, ¿no? Sin abejas nos extinguimos. Está muy padre ese cachito. Ah, este me encantó. Este es de mis favoritos. Se me fue el lado de los favoritos. Este es de mis favoritos porque, igual, de 14 de febrero, mucha gente espera corazones. Pero la idea es de por qué corazones. O que al final, el amor es una droga. Se llama esta pieza. Y es una píldora que puedes transformar en corazón. Ahora vi que todo sacó algo muy parecido. Que lo puedes dividir en dos. Pero ahí tengo como 30 mil bocetos que hice antes de llegar a esto. Y puedes compartir la mitad del corazón. Porque, pues, al final son sustancias químicas que se liberan en tu cuerpo. Y, pues, a veces que estás de humor, a veces que no estás tan de humor. Sí. De verdad, depende cómo andes. Lo puedes poner como píldora o como corazón. Esos son el tipo de cosillas que vamos haciendo, ¿no? De joyería. Y, wow. Y esta me parece súper interesante. Es como unas vigas, ¿acaso? Sí, esta nos rompe un poco el corazón. Es una pieza bonita. Pero que sí marca un momento rudo en la Ciudad de México, otra vez. Que fue el temblor de 2017. En donde todos salíamos y, pues, veíamos las columnas a la mitad. Pues, sí, se seguía la columna, pero ya estaba roto, ¿no? O sea, el final de la columna. Y, de hecho, por dentro viene el grabado Fuerza México. Porque, pues, era lo que recordábamos en esa época, ¿no? Y, pues, está padre usarla. Sí te acuerdas que, pues, no sé, como que pasó en el 2017 y lo repusimos. Entonces, como que no es el final de la vida, ¿no? Hay más después de... Aunque toda la columna esté rota, o sea, seguimos. Aquí seguimos. Claro, es el reconstruirse y es el recordatorio de que todo se puede, ¿no? Sí, exacto. Nos reconstruimos como México. Wow. No, ves, todas tus piezas son súper potentes. Gracias. Ah, esto es bueno. Este tenemos... Es un anillo de protección porque no soy partidario, la neta, así, de traer el ojito de protección y tal. Culturalmente, para mí, el ojo de la mal no significa nada, ¿no? No crece en la India, o sea... Pero para mí, un chinga tu madre es muy poderoso. Entonces, este fue un auténtico anillo de protección chilango, ¿no? Que es como un diseño clásico sobrio, pero es un chinga tu madre. Creo que le gana el ojo. Todos tenemos como esa parte de... Yo me identifico más con una cosa que con otra y que nos compartas esto. Hay mucha gente que podrá resonar con esto, ¿no? Está increíble. O sea, una buena obra tiene que resonar. Si no resuena, algo te faltó empujarla. Pero sí, a mí me gusta mucho eso. O sea, es divertirte y decir, a ver, marca tal, fusílanos. Ok, a ver. Puedes o no puedes. No, está fantástico. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos un poco de tu marca, contarnos también cada una de las piezas. De verdad, ha sido fantástico. Te agradezco mucho. Y recuérdanos también tus redes para poder seguirte, seguir tu trabajo. Y sobre todo, pues eso, colaborar. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por venir. A mí me encanta platicar de lo que hago. Gracias. Creo que soy muy afortunado por dedicarme a lo que me gusta. Y si a alguien le sirve alguno de los consejos, ojalá. O sea, digo, muchas veces lo que funciona para mí no funciona para alguien más, pero pues está padre. No se se olviden. Bueno, estamos en Instagram, artejoyasmx, arroba artejoyasmx. Estamos aquí en Avenida La Paz 40, en San Ángel. Todos los días menos los lunes. Y pues bienvenidos sean cuando quieran visitarnos por acá. Muchísimas gracias y también recuerden suscribirse y darle a la campanita. Sí.